¡Suscríbete al canal! La costa se viene Denin, Denin, el pase al medio, Buca, 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de San, de San, de San Martín! Para que baile la Ciudadela al ritmo de Buca. Y de pensar en la jugada que erró, Gimnasia de Mendoza, y llegó aquí la tranquilidad de Buca. Controló, dejó que Humeler avance y remató con una tranquilidad como si fuera un delantero, un 9. Denning está para jugarla, para Vanegas, 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 tapa, Salva, queda el rebote, está, gol, gol, Buca, gol, lleno de emociones, ahí lo vemos a Denning, la tapada de Salva, pero aparece Buca para de zurda poner el 2 a 1, bueno, una efectividad que refleja lo que es este San Martín de Tucumán, totalmente protagonista en esta temporada 2023, igual. Gol, de San, de San, de San Martín, un destello de magia para Buca. Situación de gol, ahí vemos nuevamente, Buca que con el control se elimina a dos rivales, hace el enganche y el pase adentro para Emanuel Denning. Es que Viniani recupera, toca con Domingo, recupera a Buca y ahora le va a quedar a Buca, le quiere dar Lilo, Bucha para que se vete, está, está, gol, 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 gol. Gol, gol, Acosta. El fútbol es injusto por naturaleza, ahí vemos esa asistencia de Buca, la gran definición de Acosta. Sabartín, el ataque, ha de organizarse, con Abregú, para Buca, le pegó, el Ricot, el Ricot. Buena acción con Andrada, Andrada de zurda al arco, el taco de Pierce, el juego de Buca, está por el arco, rebote Acosta. El segundo tiempo, gana Denning, se lo va dejando a Buca, se viene Lilo, va a buscar la individual, Buca se mete al área, pasa uno, pasa dos, Buca, 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 no. Se fue besando el palo. Vanegas habrá lateral para el santo, la juega rápido Vanegas, para Denning, el taco para que llegue Buca, centro al área, Tamañuque en dos tiempos. Termina despejando finalmente. Pasó Quiles, sigue Andrada, Buca, le va a dar de zorda, Buca. De la fecha 28 de la primera nacional, Buca que ganó, Buca que ataca, maniobra, Buca, se perfila y le va a pegar, Buca. Por arriba del travesar. Martín, Prokop lo pone a cordero a Buca. Se frena el ocho. Uy, el caño que tiró Buca. Quiero la rep, eh. Centro de Bazaán, con los puntos. La saca Beniteguio. También buscar Buca. Muy bien. Salió, muy bien Buca, cabeza levantada, la apertura para Sicolini. Buca. Pasó, muy bien Buca, ataca San Martín. Lápiz de colazo. Primero pasa por Sicolini. Detrás de la hilera, detrás de la, a la cola. Y Buca sigue jugando, eh. Viene Buca, va Buca, no puede Enrique. La levantó bien para Verón. Verón define. Pelotita atrás, viene Abregón, lo aguanta Abregú. Qué bien que la hizo, la tiene Buca. Buca va, la metió para colazo, la bajó. Se mete, se está con... Encierre sur, Brigen. Había falta contra Castet, ley de ventaja. Porque nada, domina, baja Mitch. La pierde ahora, buena presión de San Martín. Habilitado lo tiene Denning. En posición de peligro, ahora San Martín con Buca. Centro al área, lo sobra todo, no pudieron. Ahora Chicago, este es Andrada. La metió para Buca, viene Buca. Costa, no pudo. Se la deja Procopi, de Vanegas por la izquierda. Para él va la pelota, va a venir el centro. Ahora sí al área, le queda todo por detrás. Le va a buscar Verón, le pegó Verón. A pelear la Buca, pone bien el cuerpo ante Álvarez. Salió Lilo, el centro, a las espaldas, buscándolo a Vanegas. El once romano, con ese remate débil, ante un buen parado San. Atento Buca para anticiparse a Nadalín. El pase a las espaldas, buscando el desborde de Denning. Sale Humelé, lo tocaron a la pasada. Centro de salto, va la pelota al área. Sale San, rebote. Abajo del arco, salvó. Pelota parece dominada por Villoldo. Villoldo, lucha bien y se la lleva Buca. Se viene el grandote, falta contra Buca. Para bajarle un poco la espuma al partido. Subió de temperatura, corta. Y se juega de vuelta con Acosta. Saca para Zaglia y ahora responde Agropecuario. Mete con todo en la marca Buca. Le va quedando a casa. Y cuidado que si lo ve a Cano en el medio. Acelera a casa a toda velocidad. Se viene Cano por el medio, lo sigue. Un granjo de Deportivo Morón. Y tres por debajo de Almirante Brown. Gimnasia de Mendoza queda con 40. Centro pasado de Enzo con los puños Nacho Arce. Busca el rebote. González se tira con todo Buca. Y ojo que piden asistencia en medio. Otra vez Mondino. Mondino presiona y ganó. Bien Buca. Y a correr con Denning. Abierto se desprende John Fell. Cruza Vanegas. Mete John Fell. Nace el primero aquí. El envío de John Fell. Buca al córner. Tira de esquina para... Claro, tuvo que esperar a que llegaran los compañeros. Y eso hizo perder tiempo. Otra vez Manolo. Ataca San Martín. Va de... A pelearla. Era corta. Buca. Y ahora sí recupera el Santo Álvaro. Sí, era el pase corto ahí. Vanegas. El pase al medio que queda corto. Bien Buca. Atento para ir al piso. Tornell. En el área espera Cuello. Mano a mano Tornell. Se la juega en la individual Tiziano. Marca Buca. Mete Tornell. Pasa entre dos. Abregú la jugó hacia adelante. Marcó Romero. Bien por Emiliano. Pino que no llega. Estupadores se equivoquen. El pase Andrada. Corta. La gente de San Telmo. Le hace debutar. Luna en Buca. Intentaba Enzo Martínez. Ferreira. El anticipo de Buca. Gana Buca. Gate a Buca. Linda pelotita de Molina. Por afuera. Gacobos. Aparece bien al piso. Sigue Matías. Sosa. No lo pueden parar. Es una tromba. Sosa. Hasta acá llegaste. Le dice Buca. Feliz cumple. Lo quiero mucho. Mirá si te dice que no le mando. Me dejaste. Ya lo mandé. Ya lo mandé. Porque hacen esas. Ahí no sirve. Sosa. Sosa contra Buca. Está amonestado Buca. Sosa. Sosa defiende la pelota Matías. Buca al costado. Sosa. O sea que te manda. Calenda. Sosa va. Buca. Tocó la pelota. Viene Buca. Qué bien que trabó. Va Buca. Buca. Amaga. Buca. Rebota en Sosa. Recupera John Fell. Abierto. Va Cuello. Por adentro. Esperaba el derecha. Lucha John Fell. Marca Buca. Alan Pérez. Buca. Barre. Y al costado. Saque de manos. Se pone. Se juega. Bien. Se había desembarazado de la marca de Guzmán. Se impone Buca. Lucha Manegas. Pelota larga para que la venga. Los puños. Mendoza. Para despejar esa pelota. Y el que recupera es Buca. Le queda Andrada. Quiere sacar el centro. No tiene espacio. La figura del equipo que pierde. Pero están en todo su derecho. Buca. Cayó Buca. Y falta. Y es tiro libre. Uy. Martín vendrá todo. Los unidos que no está teniendo mucho la pelota. Trata de salir rápido en caso cuando la recupera en defensa. Y bueno. Todavía no logra encontrar a los jugadores inofensivos. Buen cambio de frente de Buca. Ahí en la zona de la mitad de la cancha. Buca. Atención que pica Andrada. Se viene Buca. Ganó. La mete Buca. Viene para Verón. Andrada. Buca. Se frena Buca. Muy bien. Tres dedos para Quiles. Va Quiles por afuera. Espera San Martín. Con Buca. Lo ve pasar a toda velocidad. Vanegas y este es buena. Pero Acosta. Llega por adentro también Colazo. Tiene la pelota. Buca. Viene el centro. No. Por ahora no. Es buena ahora. Así Colini. Centro. El toque al medio. No podía Vázquez. La termina recuperando Verón. Y ahora Buca. Pisa bien Buca. Buca. La soltó. Muy bien para Brunet. Buen ataque del equipo de Frontini. Posibilidad de pegarle a este remate que salió mordido. Y que fue picando. Por eso lo complica en el rebote a San. Gran jugada. Avanza San Martín. Viene Ciccolini. La pide Buca. Este es Buca. La tiró por un lado. La Fucca por el otro. La levanta. Ahora Piers. Para mí. Acosta. Aguanta de espaldas. Viene para Buca. Presiona Cuello. Abierto. Vanegas. Pica Andrada. Nace el primero. Pregunto. Vanegas. Acosta. Ahí está. En segunda instancia. Otra vez Meritere. Recién ingresado. Primer contacto con la pelota. Hace la derecha con Buca. Estamos con el mismo criterio anterior. Era para Amarilla. Denning. Gran toque. Y lleva a Andrada. Acosta por dentro. Que termina cayendo en la cabeza de Orellana. Pelea. Buca. Gana. Lilo sale por acá. Por allá. Se la termina dejando. Uno solo y perdió la ventana. Claro. La usó para uno solo. Exacto. Buca. El toque por abajo. Pensando que lleva a hacer casi 40. Y todavía va 30 minutos. Va saliendo Andrada. Por afuera intenta Andrada. Al área iba Manolo Denning. Buca que levanta. Lindo cambio para Sicolini. Pasa por afuera. Esquiles. Pasa. Ataca San Martín. Ahora Buca. El cambio de frente. Buscando la Quiles. La baja muy bien con el pecho. Zurdo. Le va quedando la pelota a Costa. Tocó para atrás Mateo. El envío de Buca para Denning. Brazo. Nada dice el árbitro. La tiene Buca. Buca. Abre el juego para Sicolini. Que va. 45. Pasa Quiles. El esquema táctico de San Martín. Cuando se viene el cambio de frente para Buca. Ya me lo va a contar Álvaro. Presionado. Sale jugando bien por abajo. La maneja Buca. Avanza San Martín. Viene Buca. El pelotazo largo. La domina ahora Molinas. Molinas. Muy pobre lo de San Telmo. Buca. Acelera Buca. Por la izquierda se desprende Banegas. Va sacando esa pelota Darío Sán. El balón viene a la mitad de la cancha. La domina el flaco Buca. Buca abre sobre el costado izquierdo para Banegas. Marcado rodeado. Matías Sosa presionado. Se la roba bien Buca. Ganó Lionel. Buca al costado. Corta Brunet. Se recupera el mudo Vázquez. Y ahora responde San Martín. Buca la soltó. Muy bien. Estar cenando. Marcos González. El que está con el matambrito ahí. Y el amigo Fernando Díaz. Que está con las empanadas. Va saliendo San Martín con Buca. La frena Lilo. La pelota. Se la va a dejar a Matos. De este segundo tiempo aquí en La Feliz. Buca la cambia el zurdo. Abierto Borellana. Como interno espera Molina. Junto al delantero. El que anticipa es Banegas. Con Buca. Retrocede para asociarse a Denning. Que bueno. Termina con este remate. Por lo menos sumando su primera intención. En este caso el Cadu. Pero era para seguir y salir jugando rápido. A luchar la Tolosa. Gana Buca en el círculo central. Se levanta el 8. Terminan cometiendo la infracción. En lo que está marcando el Jarque. De este caso el Cadu.